de la ciudad de Guatemala. Confirman segundo caso de viruela del mono en Guatemala. Autoridades de salud llevaron a cabo una conferencia de prensa para ampliar detalles. Ministerio de Educación dio detalles sobre las medidas inmediatas que se tomarán en los establecimientos luego de que la viruela del mono llegara a Guatemala. Final subsidio en los combustibles a partir de mañana viernes, guatemaltecos deberán pagar precios originales de gasolina, súper, regular y el diésel. Peligra participación de Guatemala en los Juegos Olímpicos. Corte de Constitucionalidad suspende en forma provisional estatutos del Comité Olímpico. Cerca de 100 personas irrumpieron en el campus central de la USAC, incendiaron un vehículo y hubo enfrentamientos con estudiantes. Estados Unidos declaró como emergencia pública el brote de la viruela del mono. Incremento de casos es una de las principales razones de la decisión. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por sintonizar esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias, por supuesto, y todo el equipo está listo y preparado para que usted conozca lo más importante. Vamos de inmediato con la información de este día. Hoy, precisamente este jueves, se conoció de un segundo caso de viruela del mono. Se trata de un hombre de 27 años, residente en la ciudad de Guatemala. También trascendió que el primero se registró el 27 de julio y no ayer, como se dio a conocer por parte de salud. Es decir, que lo mantuvieron en silencio por cerca de una semana. Por una semana ocultó el Ministerio de Salud el primer caso de viruela símica. Ahora Guatemala ya registra dos personas contagiadas con este virus. El primero se habría detectado y anunciado a las autoridades del Ministerio por parte del Laboratorio Nacional de Salud y el área de epidemiología el 27 de julio. El segundo se registró este 3 de agosto, día en el que hacen oficial el supuesto primer caso. Pero, ¿qué ha señalado el área de epidemiología al ser cuestionada por ocultar estos datos? Esto ha dicho. Este segundo caso se fue identificado, muestreado el día de ayer y confirmado ayer por la tarde noche, por el Laboratorio Nacional de Salud. Se trata de un caso masculino de 27 años, residente de Ciudad de Guatemala. El primer caso, ¿cuándo tuvieron ustedes conocimiento y se confirma el mismo? El caso fue diagnosticado, confirmado el 27 de julio. Con más de 25 mil casos registrados a nivel mundial y con presencia en al menos 85 países, la OMS asegura que hay que estar en alerta y prevenir que este virus se siga expandiendo. Sin embargo, uno de los retos que se tiene es la escasez de vacunas, sobre todo el precio que también implica adquirir estas. Se está analizando a nivel país la posibilidad de la adquisición de la vacuna. Esta es una vacuna sumamente cara, que cuesta más de 150 dólares la dosis y puede dársele dos dosis a cada paciente, a cada contacto de paciente. No es para los pacientes, es para los contactos cercanos de los casos confirmados. Tampoco es para uso masivo. Hasta este momento en Guatemala han sido nueve casos sospechosos, de los cuales dos ya están confirmados en dos hombres entre las edades de 26 y 31 años, así como un caso que ha sido descartado en Jutiapa, mientras otros seis siguen bajo análisis y estudios, resultados que se podrían estar teniendo en un máximo de 48 horas. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Andrea Domínguez. Y ante esto, las autoridades del Ministerio de Educación dieron a conocer que se reunirán con el Ministerio de Salud para analizar si se deben agregar protocolos por el tema. Sin embargo, de momento continuarán con las medidas de bioseguridad que se han adoptado por el COVID, que también sirven como prevención para esta enfermedad, como es el uso de la mascarilla y las medidas de higiene. Se convocó ya la Mesa Técnica de Salud y Educación para que podamos recibir toda la orientación de parte del Ministerio de Salud, por si tenemos nosotros que hacer alguna mediación en alguno de los protocolos, ¿verdad? Entonces, ya tendremos la información. Lo que nos están aconsejando eventualmente son las medidas de higiene, como siempre las hemos tenido, ¿verdad? Y en cuanto tengamos nosotros los resultados de esa reunión de los equipos técnicos, con mucho gusto se las haremos llegar. Bueno, y pasamos a otro tema, porque a partir de mañana los guatemaltecos pagarán más por el galón de todas las gasolinas. Hoy el Congreso tuvo la posibilidad de aprobar una iniciativa para aplicar el subsidio solo al diésel, pero este quedó en primer debate. Los detalles los tiene Henry Montenegro, con quien nos enlazamos hasta la sala de redacción. Henry, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola María Luisa, muy buena noche, qué gusto saludarte. Y como bien lo decías, a partir de mañana los guatemaltecos tendrán que desembolsar cinco quetzales más por cada galón de gasolina super y regular que compren, y siete quetzales más por cada galón de diésel. Esto tomando en cuenta que a la medianoche ya finaliza este subsidio que ha estado vigente en los últimos meses. Sin embargo, hay una noticia que da alguna esperanza a muchos guatemaltecos tomando en cuenta que no todas las gasolineras incrementarán los precios o regresarán con los precios originales. Esto tomando en cuenta que dependerá del inventario en el cual se compró la gasolina. Es decir, que si una gasolinera o un importador obtuvo la gasolina con fecha de hoy, aún goza del subsidio y por lo tanto no puede vender la gasolina a un precio o al precio original, sino que debe aplicar esta subvención según el Ministerio de Energía y Minas. Y para esto llevarán a cabo algunas verificaciones, como mencionó el titular de la cartera. Lo cual significa que mañana en los expendios de combustibles vamos a empezar a ver precios más altos. Sí recordarles a los guatemaltecos y sobre todo a los expendedores de combustible que si el expendedor adquirió el producto del importador todavía hasta el día de hoy, por tanto lo adquirió con la reducción con el subsidio, tiene que continuar trasladándolo al usuario final hasta que se agote su inventario. María Luisa, y es que justamente hoy el Congreso de la República tuvo la oportunidad de aprobar el subsidio, tomando en cuenta que la propuesta del Ejecutivo es que únicamente esta sea para el diésel, pero ya no por siete quetzales, sino únicamente por cinco. Sin embargo, la propuesta hoy mismo fue dictaminada por parte de la Comisión, al igual que la que busca ampliar la tarifa social hasta 125 kilovatios, pero únicamente pasaron ambas en primer debate. Esto significa que aún faltan por lo menos dos sesiones para que el Congreso las pueda aprobar, incluso si hoy mismo se hubiera aprobado no serían ejecutadas de forma inmediata, esto tomando en cuenta que necesitan varios días para que se lleve a cabo el proceso de sanción, es decir, desde que sale del Congreso se envía al Ejecutivo y es publicado en el diario oficial. Y es que también relacionado al tema de los combustibles, hace algunos minutos el presidente de la República, Alejandro Yamatei, publicaba un tuit en el cual hace referencia a que se ha firmado esta noche un acuerdo gubernativo, el cual será publicado mañana, esto para exonerar de multas a quienes no han pagado el impuesto de circulación de vehículos en los últimos dos años. ¿De cuánto es esta ampliación del tiempo? Este acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto, según lo que ha publicado el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Sin embargo, el tema se resume en esto, que mañana tendrán que pagar muchos guatemaltecos en varias de las gasolineras. Y es que incluso en las últimas semanas, según el Ministerio de Energía y Minas, hubo un incremento de hasta un 20% en cuanto a las ventas de combustible. Esta, la razón obedece a que muchos guatemaltecos decidieron llenar sus tanques, esto ante el final de este subsidio. Ese es parte del reporte. Regreso contigo al Estudio Central. Muy buena noche. Buenas noches, Henry. Te agradecemos muchísimo que estés pendiente de este tema que es tan importante para los guatemaltecos y ya, como bien decías tú, a partir de mañana, pues, habrá que pagar más en algunas gasolineras. Y te lo agradecemos doble, porque sabemos que es tu cumpleaños y estás trabajando, informando, haciendo lo que te gusta. Así es que felicidades para ti. Bueno, y nosotros continuamos con más información acá en Noticiero Guatevisión. La Comisión de Gobernación, que es dirigida por el diputado sancionado por Estados Unidos, Boris España, dio dictamen favorable a una iniciativa que busca regular el uso de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional Civil y el Ejército. La propuesta contempla medidas sustitutivas para el personal de las fuerzas de seguridad si actúan en el legítimo ejercicio de sus funciones, sumado al uso de la fuerza pública cuando se cumplan circunstancias de tratar de resguardar el orden público y que sea proporcional con la gravedad de la agresión. Mire, un año se cumple desde que se programó en el Congreso la interpelación al ministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel, la cual no ha tenido avance. Al igual que otros juicios políticos afectados por la inasistencia de los diputados, ante esta situación, algunos parlamentarios de oposición colocaron un cartel con el mensaje feliz cumpleaños impunidad, junto con un pastel de color negro con una vela, haciendo alusión al retraso en este proceso. Al mismo tiempo, el titular de la cartera de Energía y Minas también recibía un pastel, pero nadie se atribuyó el obsequio. Las interpelaciones este jueves nuevamente no avanzaron por la falta de coro. Hoy cumple un año la impunidad dentro del Congreso, hoy la interpelación como recurso de fiscalización acá, Junta Directiva, y los diputados, digamos, que son siervos y comparsa del pacto de corruptos han mantenido un año. Y en la sede central de la Universidad de San Carlos, en la zona 12 capitalina, hubo enfrentamientos entre estudiantes y un grupo de trabajadores afines al rector electo, Walter Mazariegos. La ocupación del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en zona 12 de la capital, este jueves fue alterado por el ingreso de un grupo de trabajadores afines al rector electo, Walter Mazariegos. Este día hubo cambio de agentes de seguridad en esa casa de estudios y, según los estudiantes, en resistencia. Después de eso, se incendió un automóvil que estaba abandonado desde hace meses en esa universidad. Afuera de la USAC, había un grupo de trabajadores intentando entrar. Entonces, una ambulancia ingresó a la universidad y fue allí donde las personas aprovecharon para ingresar. Así fue como empezó la trifulca. Hubo forcejeos en el ingreso a esa casa de estudios por el anillo periférico. Los empleados administrativos fueron retenidos por los estudiantes que ocupan las instalaciones y luego expulsados. A las once y media ingresan por la fuerza. El personal administrativo botan un portón y uno de los portones hechizos los botan por la fuerza con el motivo de disque ingresar a los bomberos. Esto es a las once y media de la mañana. También debemos informar que a un compañero de los que estaban cuidando el portón se amenazaron con arma de fuego y le dijeron que se retirara. Uno de los empleados justificó que necesitaban ingresar para resolver algunos problemas administrativos. Entre el grupo que intentó ingresar a la USAC había personas que apoyaron la campaña de Walter Mazariegos y también trabajaron en la administración de Murphy Pais. Además, los estudiantes anunciaron manifestaciones en la capital para el 9 de agosto próximo. Con imágenes de Elmer Vargas y Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. En más noticias destacadas, la Corte de Constitucionalidad suspende de forma provisional estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco. La mayoría de magistrados votaron a favor de esa suspensión. Este fallo podría ocasionar que Guatemala no participe en los Juegos Olímpicos. Por mayoría, el Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad suspendió este jueves de forma provisional los estatutos del Comité Olímpico Guatemalteco, que recién fueron avalados por el Comité Olímpico Internacional, según reveló una fuente del Tribunal Constitucional. Con votos favorables de la presidenta Dina Josefina Ochoa Escribá y los magistrados titulares Héctor Hugo Pérez Aguilera, Néstor Mauricio Vázquez Pimentel y Leila Lemus, resolvieron de esta forma un amparo que presentó el Tribunal Electoral del Deporte Federado, TDF. Hace algunos meses, el TDF presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de la reelección de Gerardo Aguirre al frente del COJ y la suscripción de nuevos estatutos que aprobó el COI sobre la base de la Carta Olímpica. En la resolución aparece el voto disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien no estuvo de acuerdo con la decisión de sus colegas por considerar que violaba no solo la autonomía del deporte, sino leyes del ramo. Según el argumento de Molina Barreto, el fallo constitucional de la mayoría de magistrados desatendió la previsibilidad impuesta por la naturaleza de ese instrumento constitucional que lo obliga a actuar con prudencia. La resolución no tuvo en cuenta que ello puede afectar de manera directa el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala con el Comité Olímpico Internacional. Reportó Edwin Pitán. Comerciantes y empresarios se unieron y habilitaron un predio para que se lleve a cabo la Feria de Cobán, la cual busca ayudar a la economía del municipio. Ya regresamos. Estamos de regreso con más información. En Misco, una usuaria del servicio de buses Express, Roosevelt denunció que fue víctima de malos tratos por parte de un piloto por su condición de adulto mayor, ya que no la querían dejar ingresar por su edad. Esta es la historia. Al portal de Water Report llegó una denuncia de una mujer donde especifica que las unidades de Express, Roosevelt, un piloto no la dejaba abordar a ella, a su esposo y también a otra persona por ser adultos mayores. El piloto justificaba que el cobro que se le hace a ellos gratuitos se lo cobraban a ellos. Escuchemos. Estábamos unas personas paradas ahí enfrente a Camica y entonces paró una camioneta de Misco y nos subimos y el señor nos bajó porque dijo que los pasajes de las tarjetas de adulto mayor se las cobraban, los pasajes se los cobraban a él. Entonces yo no me quise bajar otro señor y mi esposo y después se subieron otras señoras y las bajó y nos gritaba y el señor bien abusivo. Entonces yo quiero pedir favor que lo hagan saber para qué nos dieron la tarjeta entonces y nos tratan tan mal en las camionetas. Por la tarde se logró entrevistar a Maynor Espinosa, portavoz de la Municipalidad de Misco, indicando que estos autobuses no le pertenecen a la Municipalidad. Sin embargo, se le dará una respectiva denuncia a estas personas para lograr verificar de que este pago sea gratuito. Será una llamada de atención, ¿verdad? Por eso necesitamos el número del bus del cual aportó esta persona, la hora, ¿verdad? Y el lugar exacto en donde fue. Vamos a hacer el llamado a los empresarios que cubren el área de Misco para que se tomen cuenta y se les dé el debido respeto como se merecen nuestros usuarios. Desde un niño, adulto y adultos mayores se merecen todo el respeto como corresponde. Espinosa detalló que todas las personas que quieran tener este beneficio gratuito tienen que ser mayores de 65 años y obtener una tarjeta dorada. Sin embargo, se le dará un proceso para verificar de que todos los pilotos estén cumpliendo con esta obligación. Con imágenes de Roberto López, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y pasamos a otro tema. Comerciantes y empresarios se unieron para habilitar un predio donde actualmente está la feria de Cobán, lo cual busca ayudar a la economía. Empresarios se unieron para habilitar un predio donde se instaló la feria, la cual fue solicitado por los comerciantes. Como siempre, nosotros hemos estado aquí dispuestos a apoyar a la población y se acercaron los comerciantes de la feria. Sabemos de que estamos en nuestras fiestas patronales en honor a nuestro patrón de Santo Domingo de Guzmán y se hizo el tema de la feria. Vinieron los comerciantes acá, se acercaron aquí conmigo a mi predio, a ver si yo les daba una posibilidad de darles un lugar donde ponerse ellos. Aunque el movimiento es poco, es un ingreso para los comerciantes, según indicaron. Pues un poquito silencio, ¿verdad? De plano, pues debe ser por toda la situación en la que estamos, pero yo pienso que en estos días se va a mejorar, ¿verdad? Pero sí, gracias a Dios ahí vamos, o sea, logrando algo, ¿verdad? Porque imagínense que yo ya no hubiéramos tenido feria y es muy necesario para nosotros, los vendedores, pues que de esto vivimos, ¿verdad? El desfile hípico no se realizará ante el aumento de casos COVID-19, pero la medio maratón será este domingo. Para Guatevisión, Eli Unuila. Autoridades confirman el hallazgo de los restos de Marilyn Florian Molina, una joven de 17 años que estuvo desaparecida por nueve días. Los detalles del caso, en minutos. Hay más noticias hasta ahora, el Inasif confirmó la muerte de Marilyn Florian Molina, una joven de 17 años que estuvo desaparecida por nueve días. Su cadáver fue encontrado en San Juan Zacatepeque. Aquí tenemos los detalles. Nueve días después de la desaparición de Marilyn Florian Molina, los peritos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses confirmaron que la joven de 17 años murió. Su cadáver fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Lindavista de Ciudad Quetzal, en San Juan Zacatepeque. Este jueves, familiares de la menor reconocieron su cadáver. Este había ingresado a la morgue el martes último. La joven tenía una alerta alba Kenneth desde el 26 de julio pasado. La familia ha detallado que la joven recién se graduó de enfermera y fue becaria del programa educacional de la Asociación Estudios y Proyectos de Esfuerzo Popular. Esa asociación, este día por medio de un comunicado de prensa, pide a las autoridades del Ministerio Público investigar el caso y esclarecerlo, más no engavetarlo. Mientras que el Inasif informó que la joven presenta heridas que pudieron haber sido causados con algún cuchillo. Además, se aplicó el protocolo de femicidio para establecer si la joven fue o no agredida sexualmente. Con imágenes de Eric Ávila, reportó Edwin Pitán. Continuamos y cambiamos el tema. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología advirtió a los delegados de gobierno en Quetzaltenango que conforman la mesa agroclimática que la segunda parte del invierno en el occidente del país era copiosa. El Incibume indicó que, según el pronóstico, la región podría verse afectada por huracanes y temporales, lo que podría provocar deslaves e inundaciones. La zona de la Boca Costa, indicó César George del Incibume, deberá contar con monitoreo constante debido a la intensidad de las lluvias para los próximos meses. Organizaciones indígenas de Quiché manifestaron su preocupación por la falta de espacios en el ámbito político, especialmente para las mujeres en Quiché. Aseguraron que los partidos políticos no permiten el ingreso de lideresas indígenas porque privilegian el aspecto económico sobre la capacidad y el liderazgo de la persona. Además, rechazaron el acarreo de personas en las últimas actividades políticas realizadas en Quiché, así como el uso de ropa tradicional indígena del departamento a dirigentes políticos. Se ganaron como responsables de los acarreos a los líderes de los cocodes en Quiché y convocaron a una manifestación para el próximo 9 de agosto en Santa Cruz de Quiché. Y en este momento hablamos de tecnología porque ahora hay herramientas que se hacen necesarias para prevenir contagios, tomando en cuenta la situación mundial de salud. Veamos esta nota que nos presenta un aparato innovador para desinfección. En los últimos años, el mundo ha enfrentado distintos retos en salud, por lo que para prevenir enfermedades e infecciones es importante que cuente con los implementos necesarios que le permitan desinfectar las superficies, dondequiera que esté. Gracias a la tecnología, la desinfección es posible a través de Surface Soap UV, un dispositivo portátil y potente que le permite desinfectar las superficies de su hogar, trabajo y vehículo. Este cuenta con un equipo de mano incorporado que puede usar para controlar y dirigir hacia las áreas que usted necesite. El aparato está hecho de plástico antimicrobiano que utiliza la tecnología de vulvo para matar el 99% de los virus y bacterias en cuestión de segundos. Basta una sola pasada de la luz ultravioleta para que Surface Soap UV elimine patógenos como la salmonella. Además, es bastante compacto porque cabe en una gaveta de un escritorio, en un bolso o en una mochila e incluye un estuche de viajes para que pueda utilizarlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Conecta tu empresa con Comnet, el internet empresarial de máxima velocidad. Comnet, conectando un mundo mejor. Presentó. ¿Puede una bebida estimular el cerebro? Le damos la respuesta a nuestro segmento de salud al volver del corte comercial. Ya regresamos. Diviértete tranquilo con la buena experiencia de estar asegurado. CFS, Corredores de Seguros, presenta. Aquí estamos ya con el segmento que usted está esperando. Agradecemos su colaboración. Guate reporta. Miguel Alejandro Flores Gómez nos envió un reporte sobre el trabajo que efectúan en los departamentos del país para apoyar a los maestros por medio de la Cooperativa Integral de Ahorro y Créditos del Magisterio de Guatemala, Responsabilidad Limitada. La sede se ubica en Atezcatempa, Jutiapa y recientemente visitaron Cobán, Altavera Paz, para apoyar a los docentes de ese departamento. La lucha de poder que se desarrolla en la Universidad de San Carlos de Guatemala nos da tregua. Este jueves un grupo de supuestos estudiantes quemaron un vehículo en el interior del campus central de la zona 12 capitalina. Este hecho ha causado la indignación de nuestra televidente Sofía Estrada, quien pide a los universitarios que no destruyan lo del pueblo, que actúen con buen ejemplo y que no denigren las instituciones que además ha dado buenos profesionales a la sociedad. Diviértete tranquilo con la buena experiencia de estar asegurado. CFS, Corredores de Seguros, presentó. En este momento hablemos de salud. ¿Puede una bebida estimular el cerebro? La respuesta a continuación. Muy buenas noches, Mara Luisa. En este minuto de Mayo Clinic, el doctor Brent Bauer, un internista de Mayo Clinic, explica lo que debe saber sobre estos suplementos y si realmente pueden ayudar a aumentar el poder del cerebro. Los nutrópicos generalmente se consideran cosas que ayudan al cerebro. El aceite de pescado cae en esa categoría. Mucha gente lo considera algo bueno para el cerebro. Los adaptógenos son las hierbas que a menudo se consideran una especie de efecto de equilibrio. Entonces, si estás un poco drogado con algo, esto lo reduce. Si estás un poco bajo con algo, eso lo aumenta. Si bien estos ingredientes son naturales y a veces se encuentran en suplementos, el doctor Bauer dice que eso no significa que sean seguros para todos. Ser natural no es una garantía de ningún modo o forma de estar seguro. Al igual que con cualquier suplemento, el doctor Bauer dice que las personas deben consultar con su equipo de atención médica para asegurarse de que las bebidas para estimular el cerebro no interfieran con otros medicamentos. Y en cuanto a qué tipo de beneficio para la salud pueden proporcionar estos productos, dice que no espere una solución rápida. Tal vez en algunos pacientes selectos podría haber algunos que podrían ser beneficiosos, pero creo que en este momento, según la evidencia que tenemos hasta ahora, los efectos, si los hay, son bastante modestos y probablemente no los noten los demás. Una mejor apuesta sería centrarse en estrategias comprobadas para reducir el riesgo de deterioro cognitivo, como hacer ejercicio, una buena nutrición y dormir bien. Cortesía de la red informativa de Mayo Clinic. ¿Y sabía usted que hay un guatemalteco en el equipo de trabajo del telescopio James Webb? Pues este fin de semana en la edición dominical de Noticiero Guatevisión les estaré presentando al doctor Julio Gallegos, quien es parte de ese proyecto. No se lo pierda. Además, por supuesto, del resumen de las noticias más importantes del fin de semana. Se lo recuerdo, la cita es el domingo a partir de las 20 horas. Los espero. Por supuesto, el domingo a las 8. Hay información en Guatevisión. No puede dejar de ver la emisión dominical. Nosotros vamos a hacer una pausa. Ya regresamos. Le damos las buenas noches a Paula Osaeta. Ya está con nosotros porque viene para que hablemos de dinero. Hola, María Luisa. Buenas noches. Hoy les cuento que empresarios estadounidenses de los sectores Ito y BPO conocieron las ventajas de Guatemala para relocalizar sus empresas. La viceministra de Inversión y Competencia, Francisca Cárdenas, presentó las ventajas de Guatemala y al Mineco y Pronacom como aliados estratégicos para invertir en Guatemala. Esto se dio en un evento virtual que se llevó a cabo esta mañana. Durante este evento se presentaron las oportunidades que el país ofrece para estos sectores, resaltando la estabilidad macroeconómica, la ubicación estratégica, el capital humano y los incentivos para la inversión. Y en otros temas, este día Cámara de Industria dio a conocer algunos de los avances de su programa Guateíntegra y dio a conocer nuevas alianzas y proyectos para continuar con el trabajo de transparencia. Guateíntegra nació en el 2017 con el objetivo de educar y formar a ciudadanos en el tema de transparencia. Y hoy dieron a conocer algunos de los avances del programa y de los logros que han alcanzado con las alianzas que han hecho concentrarse, Fundesa, Junior Achievement, Crime Stoppers, entre otros. Asimismo, Cámara de Industria presentó tres nuevos proyectos como parte del programa Guateíntegra, como el sello de integridad para jóvenes, que se lanzará el 23 de agosto y buscará instruir a jóvenes en temas de ética en los negocios. Estamos lanzando el programa de formación dirigido a colaboradores operarios de una manera virtual también y con el compromiso de formar a más de 10.000 colaboradores este año. Además, se lanzó el servicio de un canal de denuncias para pequeñas, medianas y grandes empresas. A través de la implementación de canales de denuncia dentro de las empresas, se permitirá gestionar de manera sencilla y ágil las comunicaciones realizadas por personas vinculadas a las empresas sobre conductas potencialmente ilícitas o irregulares que sucedan dentro de las organizaciones o en su entorno. Al momento, por medio de la certificación anticorrupción y el programa de formación en transparencia, cumplimiento y anticorrupción, los cuales se lanzaron en enero de este año, se han formado a más de 900 colaboradores de más de 60 empresas y 11 organizaciones se encuentran en el proceso de certificación. Hoy en Hablemos de Dinero vamos a centrarnos en las solteras y los solteros codiciados de hoy en día, que son personas que se ocupan por proyectar su futuro y se mantienen actualizados con el uso de nuevas tecnologías que les permiten ahorrar, invertir, administrar y optimizar sus finanzas al máximo. Es por eso que hoy le daré algunos elementos para ser atractivo para construir una vida en pareja. Buena administración, un control claro de los ingresos, los gastos y las inversiones que se hacen mes con mes son fundamentales para mantener unas finanzas sanas. Incluso si cuenta con algún servicio que requiera especial atención, como una tarjeta de crédito. El siguiente paso para convertirse en un soltero codiciado es que logre llegar a la quincena sin que su cuenta esté a cero. Un guardadito para cualquier eventualidad es indispensable. Una prioridad financiera debe ser tener su dinero seguro. Para lograrlo debe buscar siempre las instituciones más confiables y blindarse lo más posible. Cuando se tiene un ahorro es importante empezar a invertir un porcentaje de ese dinero para hacer más dinero, sobre todo si está pensando en tener un compromiso mayor. El mejor momento para construir su salud financiera es ahora mismo. Entre más pronto inicie su carrera hacia un futuro económico estable, menos complicaciones tendrá después. Recuerde que mañana regreso con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. Continúa la preocupación en el mundo por el avance de la viruela del mono. Estados Unidos declara la enfermedad una emergencia de salud pública. Regresamos. Ahora tenemos noticias del mundo. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez pidió a la Policía Nacional que lo dejen oficiar la misa con sus feligreses dentro de una parroquia que se encuentra sitiada por agentes de las fuerzas de seguridad desde el miércoles en medio de roces del régimen de Daniel Ortega con la Iglesia Católica. Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, explicó en una transmisión en redes sociales que se disponía a ofrecer la Eucaristía de todos los jueves cuando fue informado que los agentes policiales impedían el paso a la feligresía y a sus ayudantes. En medio de alabanzas y oraciones, el religioso acusó a la policía nicaragüense de crear zozobra y agitar los ánimos. Bueno, en Estados Unidos un tiroteo causó pánico en un centro comercial cerca de Mineápolis y al parecer según reportes policiales no causó víctimas mortales. La fuerza pública cerró el complejo situado en la ciudad de Bloomington donde la policía logró mantener bajo control la situación. Las circunstancias en que se dieron los disparos siguen siendo desconocidas. Imágenes compartidas en las redes sociales que no pudieron autenticarse de inmediato mostraban a compradores aterrorizados corriendo por el centro comercial. Bueno, y como emergencia de salud pública declaró Estados Unidos a la viruela del mono. El continuo incremento de casos es una de las principales razones de la decisión de la Casa Blanca. Este jueves, el secretario de Salud anunció las primeras líneas de acción para mitigar los potenciales contagios. El monitoreo del gobierno de Estados Unidos sobre el avance de la viruela del mono demuestra un continuo incremento de contagios. Según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, en toda la nación ya hay más de 6,600 casos confirmados. Y según la misma base de datos, en 48 de los 50 estados del territorio se registran contagios del virus. Nueva York, California e Illinois han declarado estado de emergencia por los brotes. Por ejemplo, en Los Ángeles, las autoridades identifican los sitios donde deben enfocar el esfuerzo de inmunización. Estamos aquí en West Hollywood. Este es el primer sitio público de vacunación contra la viruela del mono en West Hollywood. Estamos emocionados porque estamos llevando la vacuna a lugares donde viven y trabajan personas que podrían estar en alto riesgo de exposición, facilitando que las personas accedan a la vacuna contra la viruela del mono si la necesitan. Hasta el momento, la prioridad en Estados Unidos se centra en el suministro de vacunas dirigidas a la población vulnerable. Así que pude conseguir cita justo cuando llegó. Y estoy tan feliz de haberla conseguido porque, no sé, después de pasar por COVID, yo no quiero ser susceptible a nada más que pueda lastimarme y también desfigurar mi cara o mi cuerpo. La Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 25.300 contagios registrados en 83 países del mundo, con mayor incidencia en Europa. La tasa de mortalidad se debate entre el 3 y el 6 por ciento y varía de acuerdo con los niveles de atención de salud pública. El pasado 23 de julio, el organismo declaró la expansión del virus como una emergencia de salud pública de interés internacional. Bueno, y esto ya se lo adelantábamos. Dos músicos alemanes se presentaron esta noche como parte de una gira que están realizando por distintos países de Latinoamérica y estrenarán una pieza original del compositor guatemalteco Rodrigo Asturias. Vamos al segmento de cultura con Fátima Herrera. Esta noche visitamos el club alemán donde se llevó a cabo el concierto de Rafaela Gunz y Julien Rimm que están de gira por El Salvador, Guatemala y México. Hola, buenas noches. Me gusta mucho la gira. Los gentes son amables, muy lindas. La naturaleza y la cultura aquí es todo tan lindo. Nos encanta y es un gusto para nosotros poder tocar para ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy emocionados que el día de mañana vamos a ir a visitar un hogar de niños aquí dentro de la ciudad. Vamos a realizar con ellos diferentes actividades, cantar, jugar y prácticamente conocernos a través de la cultura y la música. Aparte, vamos a viajar a Tikal por un día y vamos a ir a conocer las ruinas y la selva. Estamos muy emocionados. Esta noche Rafaela estrenó la pieza Homenaje a Buster Keaton inspirada en el cineasta estadounidense y es una pieza original del maestro Rodrigo Asturias, un destacado compositor guatemalteco. Es la primera vez que una obra mía se estrena en Guatemala. La primera vez en cuanto a 40 años de carrera. Es una pieza muy especial. Yo, después de haber escrito mucho para orquesta y solistas y orquesta, para piano, para la voz humana, decidí escribir una serie de obras para instrumentos de cuerda. Y entre esas escribí una Mosaicos de Tiempo, que es un concierto para violín y piano, homenaje a Buster Keaton, de admiración por el gran actor que fue Buster Keaton a principios de los años 20 y todo eso, ¿verdad? Para este concierto único en Guatemala, los músicos alemanes interpretaron piezas del siglo XIX y XX y continuarán por su travesía en Guatemala en los próximos días para finalizar su gira en El Salvador. Con imágenes de Roberto López para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Gracias, Fátima, y gracias a todos ustedes por estar con nosotros cada noche, enterándose de todo lo que sucede dentro y fuera de nuestro país. Así es que nos vamos a despedir esta noche, invitándolo a que mañana nos acompañe. Pero lo queremos hacer con los artistas del circo ucraniano que huyeron después de la invasión rusa a su país. Brindaron este jueves un espectáculo preliminar, antes de la inauguración del Festival de Edimburgo, junto a varios artistas checos, brindando una exhibición llamada BOOM. El grupo de circo, con sede en Praga, ha dado refugio a 24 artistas de la Academia Municipal de Artes Escénicas y Circenses de Kiev, que llegaron a la República Checa después de la invasión, dando lugar a este espectáculo transfronterizo. Buenas noches.